Nos vamos a reconquistar Gibraltar, si no esto no es un puto golpe al estado Hoy no eran los tiempos, en los que éramos grandes Caminando por el mundo nadie nos soplaba Todos temían la grandeza del imperio español Hoy solo nos queda la marca España Encima, encima todo el mundo se quiere marchar Hay independentistas en ambas castillas Galicia quiere ser un barrio de Portugal Solo nos quedan fieles en Ceuta y Melilla Hasta el pobre Torquebada se revuelve en su tumba Al ver que no hay mudéjar, es el de España profunda Se cayó el imperio donde nunca se ponía el sol Nos quitaron, puta que era, nos queda venidón Ya nos han arrebatado hasta Madrid Vamos a tener que devolver la capital a Cádiz O Valladolid, en honor del Cid Vamos a asumir el país en una nueva guerra civil Nos ayudan, que se quieran independizar Porque vamos, porque vamos, porque vamos a reconquistar Filipinas, Cuba y Gibraltar Filipinas, Cuba y Gibraltar Filipinas, Cuba y Gibraltar Filipinas, Cuba y Filipinas, Cuba y George Make Spain, boost! Make Spain, burn again! Make Spain, burn again! What, 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 what Césate par en esos ingleses Se van a enterar de lo que vale una fineta A la batalla estos mil cojinetas En Gibraltar se va a apagar en pesetas Nuestro, nuestro pedrusco, nuestra bandera No tenemos miedo a vuestra flota, a los tanques Si queréis pelea vamos fuera Nos vemos en aguas internacionales Llegamos y vestimos a los indios Encima les dejamos que rezarán a Dios Los biguarros lo llevaban el rabo tapado Unos ignorantes que solo decían Hoy no os habéis dado las patatas y el tabaco Pero os habéis flipado y tenemos que actuar A la estatua de la libertad y a un buen sobaco Que comience a derrojar toda la cuarta guerra mundial Tú no lo sabes, tú no lo sabes Yo sí lo sé, yo sí lo sé ¿Dónde está el oro que se llevó Cortés? ¿Dónde está el oro que se llevó Cortés? Tú no lo sabes, tú no lo sabes Yo sí lo sé, yo sí lo sé ¿Dónde está el oro que se llevó Cortés? ¿Dónde está el oro que se llevó Cortés? Make Spain great again Chomp, chomp, played again Make Spain great again Chomp, chomp, played again Make Spain great again Chomp, chomp, played again Make Spain great again Dios te bendiga y buena noche. Te amo.